Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Qué manera más buena de sincronizar el audio con el vídeo Como veis, mi fondo, a ver, mi fondo cada vez es distinto Porque yo no tengo un fondo gamer de esos de mierda, ni tengo luces, ni tengo nada por el estilo Tengo esto que me lo han regalado, me lo ha regalado un amigo, ya que YouTube Si me estás escuchando, YouTube, ¿dónde está mi placa? ¿Dónde está mi placa? No me dais placa Entonces tengo que colgar esto que me dio un amigo Y muy bonita, por cierto, me encanta, por eso la tengo puesta ahí Bueno, la tengo puesta ahí y la tengo puesta allá y la tengo cada vez que grabo un vídeo la cambio de sitio Y como el plano estaba muy vacío, me estaba comiendo unos chicharrones Y pues colgué la bolsa de ahí porque no tenía otra cosa que colgar ¿Qué quieres que colgue? ¿Un cuadro mío? ¿Una foto mía? No, pues colgo unos chicharrones y ya está Esta semana, aparte de este vídeo, voy a colgar Hola mamá Tienes que irte que estoy grabando Cuidado, joder Ya es que estoy perdido Estoy más desorientado ahora mismo Ya no sé qué estaba diciendo Creo que os dije lo de mi cuadro, ¿no? Que me gusta mucho mi cuadro Y los chicharrones que estaban muy buenos ¿Qué os iba a decir? Ah, vale, vale, ya me acuerdo Esta semana, aparte de este vídeo, habrá otro Que ya os dije, el vídeo de los dibujos ¿Vale? Que os dije que me mandaron los dibujos Y yo pues los voy a comentar, les voy a hacer un vídeo Os voy a mencionar a todos los que me mandaste dibujos Y eso, bueno, a ver, cómo queda Cambiando un poquito el contenido, ¿no? En realidad, me acabo de grabar aquí hablando, no sé para qué Porque no os acabo de contar nada relevante Bueno, sí, que voy a hacer un vídeo Y nada más Bueno, así también me veis la cara un poco, ¿no? Porque está el sucio de los doblajes Pero mi face, mi cara, no me la veíais normalmente No me la soléis ver Al menos por aquí por YouTube Porque por Instagram, sí, todos los días en historias Pues pongo mi cara y subo fotografías y esas cosas Ya me podéis seguir en Instagram Os lo dejo aquí abajo, ¿eh? Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Y un besiño Manolete, frena un poco que vamos a 180 Acelera, coño, que esto no anda Cariño, te deseo con todo mi pito Me cago en la coña que os parió Sois unos empalagosos ¡Buah! ¿Qué es esto? Me ha salido un delicioso gusano del culo Pinche culero No tenía que haber comido esos chiles jalapeños Mi ano está en llamas El mío también ¡Tío, tío, 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 tío ¡Qué borrachero más tonta! Si aún son las 3 de la madrugada Menos mal que estoy comiendo un kebab ¿Eh? ¿Pero mi amigo Willy? ¿Eh? ¿Dónde está mi amigo Willy? ¡Willy, Willy, Willy! Si me dijo que iba a mear Maldita sea, me ha dejado solo ¿Alguien sabe dónde está mi amigo Willy, por favor? ¡Hí, hí, hí! ¡Soy virgen! ¡Ay! ¡Quiero mi bocadillo! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Va a ser que no! Voy a decirle a mi ex que la sigo queriendo Chaval, como toques ese teléfono Te meto un puño que te convierte en molécula Mmm... Hola, bollito de canela Si te han etiquetado en este vídeo Es que vas a tener una experiencia religiosa Conmigo y con mis verzas ¡Uuuh! ¿Te gusta? Haremos suavemente el Scooby-Doo papá Y el boom, 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 boom ¡Wa! Y la cosa suena ¡A mí me gustan mayores! De esos que llaman castrones De los que traen bombones Y no champiñones ¡Espera, cariño! ¡Esto es para ti! ¡Uah! 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 ¡A tu cuerpo alegría, Macarena! ¡Que tu cuerpo es para dar la alegría, cosa buena! ¿Me podrías decir qué o quién eres? ¡Tai! ¡Yo me llamo Gumó! ¡Cómeme los huevos, Tai! ¡Soy un monstruo digital de los Sancares gallegos! ¿Monstruo digital? ¡Yo te quiero mucho, Tai! ¡Como la trucha al trucho! ¿Sabes dónde hay un súper? ¿Para qué, Tai? ¡Para comprar alcohol! ¡Tai! ¡Yo te sé de uno! ¡Eres un borrachón! Por mi reloj casi son las 10 Va a ser una tarea difícil, pero no imposible ¡Tai! ¿Y entonces hoy juegas la Champions League? Mi intención es ponerme como un pulpo, vaya que sí ¡Corre, Tai, que no cierren el chiringo! ¿Pero a dónde me traes, Agumón? ¿What? ¡Aquí puedes pillar alcohol por teléfono, Tai! ¡No me jodas! ¡Ya estoy mamadísimo! ¡Soy la tortuga de la resaca! ¡Vomítale, Agumón! ¡Quiero potar! ¡Tai! ¡Bye! ¡Fai! ¡El people! ¡Acaba con la resaca, Agumón! ¡Mega puta! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Jos Alberto! ¡Maritrini! ¡Caguen rápido que tengo hambre! ¡Vamos, José Alberto! ¡Hombre! ¡Aquí solo me queda una correa donde está la Maritrini! ¡Maritrini! ¡No se me pierda! ¡Bua! ¿Qué me has dado, Genaro? ¡Si desde aquí arriba veo duendes! ¡Calle, hombre! ¡Que yo estoy viendo un elefante rosa! ¡Meri tiene una ovejita! ¡Una ovejita! ¡Una ovejita! ¡Aún no se han dado cuenta de que soy un mapacha! ¡Voy a igual de toda la comida! ¡A mí me gusta cuando baja downtown! ¿Eh? ¿What? ¿Quién eres tú? ¿Dónde está la pelotita? Como me tocas las pirindoles, te meto un hostiazo que te parte el espinazo. Y te lo dije tan bonito que sin haberlo deseado me he salido un pareado. Oyes, tengo que entrarle en el culo a otro perro. Porque si me lubricas, entro la primera. ¡Que poque 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 poque! ¡Dios, este suelo está que arde! ¡Cuidado, salchicha, va! ¡Woo! Toma, hijita, dale de comer a las palomas. ¡A ver, hostia, mamá, tráeme la comida! ¡Me debes tú, pichón de mierda! ¡Dame la comida! ¡Esto es para mí, eh! ¡Uh, este late maquillito es la polla! ¡Se me está subiendo la cafeína, que flipas! ¡Eres un mindundi, malhechor! ¡Me apilas! ¡Que tu madre me surgió en el órgano reproductor masculino! ¡Ay, socorro, papá, que me come el pitilín! ¡Hace un día, puta madre, para ir a la playa! ¡Oh, yeah! ¡Estrújame esas nalgas, gallita! ¡Y estáte quieto, Manolo! ¡Por el culo ni se te ocurra! ¡No puedes comer bollería! ¡Tiene colesterol! ¡Ay, sí, 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 claro! ¡Sí, sí, sí, claro! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pero me das si te callas, hijoputa! ¡Movimiento salchicha! ¡Ven y cómeme la pizza! ¡La pizza es cancho de mierda! ¡What the fuck say! ¡Justo! ¡Hace el muerto, cebollote! ¡Vamos! ¡Ay, me mataste! ¡Es que alguien me traiga un mazapán! ¿Quién se quiere comer una buena pizza? ¡Ni de puta coña, amigo! ¡Toma puto brócoli! ¡Oh, yeah! ¡Les traigo la comida, no se me atragantes! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Hola, amigo! ¡I speak English very well in my house with my padre and my mother! ¡It's unbelievable! ¡Unbelievable! ¡Listen, mi pliace! ¡First of all, in my school, I say to the teacher! ¡Can I go to the bathroom! ¡And she say, yes! ¡And I go alone, solito! ¡Oh, my God! ¡You know the canción she don't give a fuck! ¡That's a mistake! ¡She doesn't give a fuck! ¡Verbo to be, hostia! ¡Stop, stop, stop! ¡In front of the school! ¡Under the table! ¡On the chair! ¡My favorite number is orange! ¡I really like to eat vegetables! ¡Vegetables are very healthy! ¡Cocu! ¡Cocumbe! ¡Cocumbe! ¡Pepinos, tiendios! ¡Que no me sale, teacher! ¡Cocumber, hostia! ¡Hola, señor cocinero! ¿Qué tendría usted para comer hoy? ¡Hola, Pennywise! ¡Cuánto tiempo! ¡Mi cliente favorito! ¡Saa! 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 ¡La barbacoación! ¡La barbecue! ¡Afílame el cuchillo! ¡Saa! ¡Dale, justé la carne sota! ¡Huy de primero tenemos! ¡Boleche de perro salchiche! ¡Pero para que veas de lo que soy capaz! ¡Te hago un corte fugaz! ¡Saa! ¡De mi pita te botee! ¡Filetea! ¡Filetea! ¡Cómeme los carnes dólares! ¡La carne de cara y de culo jugosa seguro! ¡La carne de churrasco en la cima de la pirámide de Maslow! ¡Sal de mi vida lechugao! ¡No te quiero verdurao! ¡De segundo tenemos costilla de gamba pardilla! ¡Mira que suculento, baby! ¡Plácala! ¡La costilla al horno! ¡Te puedo lamer la pirólisis! ¡Esto está más tierno que un ano con tarzanitos! ¡Ámbala! ¡Y azúcar, sal y vinagre! ¡De que está hecho el corazón de una mujer! ¡Si etiquetas a tu amigo te debe una buena comidita! ¿Una comidita de qué, niño? ¡Pues una buena comidita de soble! ¡Chuletita, da! ¡Y el chorizo suena, pum! ¡Pum te voy a dar ya ti, niño! ¡Te voy a dar comida saludable 100% ecológica! ¡Esto no engorda y tienes que beber el agua! ¡El agua diulética! ¡A mí la comida ecológica hace que caiga como una bomba de racimo! ¡Estoy empachado y no puedo más! ¡No puedo más! ¡Pum se tita! ¡No puedo con mi puta vida! ¡Una foto palista, niño! ¡Yo te digo que sabes muy favorecido! ¡Parezco una cocleta! ¡Cocleta! ¡Sí! ¡Aunque más bien parezco la fusión entre una almóndiga y un peladillo! ¡Ay, ay, 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 que me puse nervioso! ¡Se hizo un chuletón! ¡La comidita! ¡A ella le encantaba! ¡Salió del burger! ¡Nada le importó! ¡Porque a su culo a ella le engordaba! ¡Como si nada! ¡Y recuerda, niño! ¡Tienes que beber mucha agua! ¡El agua para los peces! ¡Y por qué tengo que beber agua! ¡Oh! ¡A mí no me gusta el agua! ¡Pues llevo vino tinto en la petaca! ¡Je, je, je, je! ¡Hola, chicos! ¡Espero que en el día de hoy se comporten como es debido! ¡Hola, Bob Esponja! ¡Tenemos que robar un globo que está tope de guapo! ¿Me entiendes? ¡Tope de guapo! ¿Me entiendes? ¡Eres mi dios, Bobby! ¡Patricia, somos unas delincuentes! ¡Delincuencia juvenil! ¡Delincuencia juvenil! ¡Descarallo vivo! ¡Yo tengo el aire! ¿Me entiendes? ¡Untémoslo todo, Patricio! ¡Ay, hemos cometido un delito! ¡Un delito, Bobby! ¡A la cárcel! ¡Oh, a la cárcel! ¡Nos van a petar el bullo! ¡Yo no quiero que me peten el bullo! ¿Me entiendes? ¡Al menos déjame que toque una teta! ¡Caranabo y estropajo! ¡Pero si usted es un sardinilla! ¡Creo que son un poco tontos! ¡A la cárcel que vais, alcayatas! ¡Yo no quiero que me rompan el bullo! ¡Todo menos el bullo! ¡La delincuencia se paga con la trena, pito rasurado! ¡Atención! ¡Dos delincuentes potencialmente peligrosos se han fugado de la cárcel de Misco! ¡Miscojones en vinagre! ¡Por favor, escapen y recen por sus vidas! ¿Ves, Bobby? ¡Le metí una hostia que cruzó el río sin tocar agua! ¡Y después le dije claramente! ¡Que tú, el bullo es sagrado!